¿Cómo está? Muy, muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Bueno, el día de hoy es el día del amor y de la amistad, así que chicos, no saben cuánto los quiero. ¿Nadie se va a casar el día de hoy? ¿Quién? ¿Tú misma te casarías de verdad? ¿Cómo? Pero primero que nada es seguir discutiendo con este staff horrible que tengo. Les tengo que saludar. Buenos días, staff. ¡Buenos días! ¡Buenos días, cocina! La cocina realmente se la vive en otro planeta. Yo creo que vive en el planeta micón, igual que con los micos, están igual. ¡Buenos días, cabina! Y bueno, el día de hoy, el día de hoy, cumpleaños, nada menos que mi dolor de cabeza de diario. ¡Olga sana! ¡Ay, niña, por eso te vestiste tan bonita! ¡Es todo para ti! ¡Ay, muchas gracias! ¡De parte de mí nada más! ¡Y de la florecita también! ¡Gracias, Evita! ¡Muchas gracias! Oye, Manny, pero quiero que me des permiso. Viene el mero mero de todos los chippen desde México. ¡Felicitarme! ¡Ay, Manny! ¿Puede entrar? ¡No! ¡Yo no voy a entrar! ¡Esta allá afuera, por favor! ¡No! ¡Esta puedo! ¡Aquí llegó ya, mira! ¡Ay, mire! ¿Qué dijo Manny? Y no le podemos dar el sobre, señora, porque imagínese lo que hay abajo. No, 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 nada más dice, felicidades, sobra. Voy bajándolo poquito a poquito. ¡Órale, velo bajando de ahí! ¡Eh! ¡Eh! Me lo mandaron, que porque todavía aguanto, dicen. Bueno, por supuesto que aguantas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! Pásala muy bien. ¡Qué hermoso día para nacer el Día del Amor y la Amistad! Porque aparte quiero decir al público que Olga Zana, aparte de todo, es una tipaza. ¡Ay, gracias, Manny! Este, dentro de este gran personaje existe una señora que se llama Betina, y es una maravillosa persona. Así como en la Olga Zana, Betina es un encanto, es muy amiga mía, la quiero muchísimo. Y ha hecho este programa una... Le dimos una refrescada al programa, y gracias a ella estamos también teniendo muy buen rating. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias, gracias. Y gracias, Diosito, por celebrar con cumpleaños, con trabajo. Y gracias, estoy muy emocionada, Manny, quiero llorar. ¡No, no, no llores! ¡No llores! ¡Eso te va a caer! ¡Me escaña, por favor! ¡Ay, ya quiero llorar! Estoy muy emocionada porque estoy celebrando con cumpleaños, con trabajo, Manny. Con trabajo, y eso es una bendición. Eso es una bendición. Exactamente, y no me hagas llorar porque le vamos a llorar a las dos, y la verdad es un placer tenerte. Gracias, Manny. Y que seas compañera mía. Gracias. Te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a este trabajo, y bueno, nada de lágrimas, porque tienes que trabajar. Sí, mucho. Y tenemos que hacer la sopa de tabel, y tenemos mucho que hacer en este grupo. ¡Chin! 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 Gracias por ser mi amiga, gracias por ser mis amigos todos, de veras, los quiero mucho a todos. Nosotros le queremos más. Nosotros le queremos más. Gracias, mi niña. Y es un placer tenerte y algo me voy a decir otra vez. Y bueno. Seguimos con el programa. Seguimos con el programa. Y bueno, oigan, ¿le pueden poner las mañanitas, por favor? ¡Ah, Sant Santito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, que yo le están lindiendo! ¿Qué tengo por acá? ¿Están aquí se dice que te metas esto? Es que yo le dicen que yo... No, es que sea el chichero, pero ya se me cayó, niña. No sé dónde anda. PASA EL CUMBIA KING. PERMITANOS TATITO. VEN A CUMBIA KING. VEN CUMBIA KING. ¿QUÉ TRAIS? ALGO LE ESTÁ PASANDO. PASA EL CUMBIA KING. EL ES EL CUMBIA KING. AQUÍ ESTÁ EL CHIQUILLA, TE QUIERO, SALUDA CHIQUILLO, SALUDA. GRACIAS CHIQUILLA, MUCHAS GRACIAS, CHIQUILLO, TE QUIERO, BUENOS Y CUMBIAÑOS DE OLGA SANA POR SUBRE. ELITANIA TERESA RUBALCABABLANCAS, ADRIANA GOCHES, MAJO GUTIERREZ PORTUGAL. RAPAEL DÁVILA. Y VICTIA ERNÁNDEZ. MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS. OYE, ¿Y QUÉ TE DABA CUANDO ERAS ADOLESCENTE Y TENÍAS UN NOVIO TENÍAS QUE DARTE DOS REGALOS? ME GUSA. NO, FÍJATE, MANI, QUE ES MEDIO GACHO A VERNAS Y RESTIDÍA. PORQUE SI NAMÁS SE HACÍAN LOCOS Y NAMÁS TE DABAN EL DEL DÍA DEL AMOR Y YA TU CUMBLEÑOS VALÍA GORRO, DE VERAS. YO SIEMPRE, MAJO, FUE MUY ABUSADA. YO SIEMPRE, ME LA PROGRAMA PARA EL 13 DE NACIÓN, LA AYTACIÓN, Y LA AYTACIÓN. HOY TAMBIÉN QUIERO DARLE LAS GRACIAS A DON CHETO, A JUAN CAMARILLO. A JUAN CAMARILLO. Y A TODOS, A TI MANI, A TODOS UCESES QUE ME ACCEPTARON SIENDO YO UN MISERABLE SER HUMANO. UN MISERABLE GUSANILLO, COMO DICE. Bueno, vamos a empezar con este programa, ¿de qué cree que se trata? De cocina. Bueno, vamos a hacer esta sopa de betabel que está deliciosa, muy fácil de hacer. Y mire, lo que voy a hacer es que la gente nada más de repente usa los betabeles. Y los betabeles los ponen así como cocidos. Y donde se quedan realmente los valores nutricionales son en el agua. Entonces, por favor, el día de hoy los vamos a rostizar. Están perfectamente bien lavados. Tenemos ya el horno precalentado. Los vamos a envolver perfectamente. Así, muy bien, exacto. Y los vamos a rostizar por aproximadamente 45 minutos. Si gusta lo puede picar con tenedor y si no, también no importa, ¿ok? Vamos a rostizarlos a 400 grados aproximadamente, que son 200 centígrados. Y le va a salir un betabel como el que tenemos aquí. ¡Anda! Miren qué lindo color. Y el sabor es completamente diferente. Es un sabor de verdad que vale la pena probar. Se pela perfectamente. Muy rico. Se pela muy fácil. Y tiene que estar suave. Y con una combinación con tantita mayonesa y unas gotitas de limón. Una delis. ¡Ay! Cuida, toma, toma, toma. Tengo como sangre. Toma, toma, toma. ¡Listo! Toma, toma. Ahí está. Ahora sí, vamos a empezar a hacer la sopa y necesitamos, por supuesto... ¡Ay! Que se nos olvidó uno. Ana Laura Velázquez. Me tocó. Ana Laura Velázquez. Pares de 21 años. Que es hija del señor Miguel Flores. ¡De Florería de Pinta! ¡Felicidades, señorías! ¡Felicidades, señorías! ¡Felicidades! Y bueno, yo ya tengo aquí el petal cocido, perdón, rostizado, y lo voy a agregar junto con mi cebollita y mi poro y los voy a freír. Gracias, corazón. Muy bien. Vamos a agregar jengibre, pimienta, y vamos a mezclar. Mézclale bien. Y lo voy a dejar cocinando por aproximadamente unos 20 a 25 minutos durante todo el programa. Uno de los betabeles... ¿Rapitas? ...que yo rosticé. Lo hice en brunoise. Aquí podemos ver el corte brunoise. Es de aproximadamente .5 milímetros, la mitad de un centímetro. Y los tengo listos para decoración. Tengo también lista la crema para decorarla, porque va a ver qué bonita sopa vamos a hacer de betabel. Voy a agregar en este momento una hoja laurel que no me gusta. ¿Por qué, mani? No sé por qué no me gusta. Oye, ¿y es rojo por el Día del Amor? ¡Claro! Por supuesto. Vamos a hacer pura comida rica, por si alguien tiene prisa el día de hoy. Esa sopa está rapidísima de hacer. Está piccionante en una hora y media. Está fácil, sencilla, económica. Y también, ¿sabe qué? Vamos a hacer unos camarones con una salsa de rabano picante, que la salsa la pueden comprar en el súper. Y vamos a pochar los camarones en vino blanco. Y voy a hacer unos souffles de gran manera, que están facilísimos de hacer. Están necesitas en aproximadamente una hora. Así que este programa va a estar suculos. Pero antes de seguir con esto, ¿tú sabes quién fue San Valentín? Amoroso. No, mi niña. Y mira que nací ese día, pero no. Yo sí sé que... ¿Por qué usa pañal el cupido? Yo sé. ¿Por qué, mani? Ay, porque de repente le llega a pasar cada cosa. La ciega bien. Conmigo la regaste, mano. Cupido, cupido. Bueno, vamos a ver esta cápsula de quién fue San Valentín y regresamos para ver cómo va nuestro azotador también. Vamos. ¿Quién fue San Valentín, o mejor conocido como el señor Cupido? Fue un sacerdote del Imperio Romano que efectuaba matrimonios secretos para jóvenes enamorados durante el gobierno del emperador Claudio II, quien decidió prohibir este acto porque, en su opinión, los solteros sin familia eran los mejores soldados. San Valentín consideró que el decreto era injusto y por eso desafió al emperador llevando a cabo dichas celebraciones en secreto. De ahí, se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados y se celebra los días 14 de febrero, día que fue ejecutado. ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ese sacerdote que casaba a las parejas escondidas. ¿Y sabes por qué? Porque el emperador este Claudio II. ¡Ay, qué bien se lo aprendiste! Sí, lo que pasa es que sí puse atención porque yo no sabía que era San Valentín, no tenía ni idea. No, y qué bueno que nos transmitan eso porque todo el mundo va a celebrar San Valentín. ¿Quién fue San Valentín? Por eso siempre hay que decir el por qué y el cómo de las cosas que también es muy importante, ¿no? O sea, hay veces que repetimos una palabra usualmente y decimos y decimos y decimos, y de repente dices, ¿pero por qué fue? Exactamente. Pero mira, qué bueno que vivió en esa época porque él los casaba a escondidas. Ahorita no tendría chamba, nadie se quiere casar. ¿Y sabes por qué ese emperador no dejaba que se casaran los jóvenes? No, ¿por qué? Porque decían que para ir al ejército los hombres eran solteros. Ah, para que rindieran bien. Para que rindieran mejor. Sí, teléfono, ¿quién? ¡Paco Muñoz! ¡Paco! 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 ¡Bueno! 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 ¡Hola, Manny! ¡Ay, quién es! ¡Hola! ¿Cómo estás? Habla Sara. ¡Ah! 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 Es la hija de mi querida Yola Olga Sara. Mi querida Sara, tienes algo importante que decirle a tu mamá que la tengo enfrente. ¡Sí, mamá! ¡Muchísimas felicidades! ¡Te amo mucho! ¡Ay! 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 Me engendro, qué quieren que haga! ¡Ja, ja, ja, ja! Sara, como podrás estar en la tele, tu mamá está muy emocionada. Te quiere muchísimo. Y estamos muy orgullosas de tener la niña que tenemos, porque bueno, también la comparto. ¡Ay! Gracias, gracias, Manny. También la comparto, comparto tus averías. La conociste chiquita. La conocí chiquita y ha crecido y es una tipaza, una muy buena hija. ¡Muchas gracias, Manny! ¡Gracias, gorda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Juanito, que fue el que me habló! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Gracias a todos Pues esto es Cocinemos Juntos Es un programa que lo hacemos con el corazón Realmente lo hacemos con mucha Mucha alegría, con muchas bendiciones Con gente que nos gusta hacer lo que estamos haciendo Nos gusta nuestro trabajo y cocinamos Delicioso, que este es un programa de cocina Al final de cuentas es un programa de cocina Donde lloramos, nos reímos Somos como somos Bailamos Hacemos de todo, este es un buen programa de cocina Y los invitamos a que lo sigan viendo Voy a un corte comercial y regresando tengo un gran invitado Es el chef Gerardo Delgado Que va a preparar los chiles chipotles mecos Rellenos de queso roquefort con nuez Envueltos en una pasta de filo ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Vamos a todo! ¡Qué rico! Superchef preparando unos deliciosos chiles chipotles mecos Rellenos de queso roquefort con nuez Y envueltos en pasta de filo No se para porque este programa está de San Valentín ¡Nos vemos! Y una de las secciones que más me gustan Es cuando mis amigos chefs vienen a cocinar conmigo Y para mí es un placer Tengo el gusto de recibir en esta cocina Al chef Gerardo Delgado El restaurante TR Del hotel María Condesa ¡Hola Marisa! ¡Ay qué guapo chef! ¡Qué guapo! ¡Muy gracias! Oye corazón, ¿cuántos ingredientes tengo aquí? Pues sí, son bastantes Pero es un platillo sencillo A lo mejor un poquito complicado Se oye, pero es muy sencillo Y muy, muy rico ¿Chipotles mecos? Mecos, la diferencia entre el chipotle normal y el chipotle meco Para mucha gente no sabe que el chipotle es el cuaresmeño Cuaresmeño, exactamente Seco y deshidratado Y el meco es no ahumado Los demás chipotles en general están ahumados Ahumados Y este no es ahumado Solamente es seco y deshidratado ¿Qué tal? Muy bien, muy buena instrucción el día de hoy Y bueno, los vamos a rellenar de una combinación de quesos con nueces Exactamente Y luego lo hacen volver a una salsa de estilo Y los vamos a acompañar por una salsa de tomate Sí Ok, perfecto Yo soy la pinche, el señor es el chef ¿Qué necesitamos hacer? Ok, primero agua hirviendo Vamos a poner nuestro piloncillo Muy bien Entre más es mejor Que quede muy dulce Y vamos a cocer los chiles Son un poquito tardaditos en cocer Yo creo que se van a tardar entre una hora y hora y media Deben quedar suaves Pero no demasiado suaves Para que se puedan rellenar Perfecto Y no se rompan Ok, aquí tenemos ya uno Sobre todo te lo vas a enseñar Cómo tiene que ver la textura Perfecto Ok, listo Listo Muy bien Te regiro esto de aquí Y yo soy la pinche, recojo todo Y Vengamos muy limpios Yo recomiendo que además después de cocerlos Los dejen una, dos, tres, cuatro horas Reposando en el mismo jarabe de piloncillo Para que absorban más lo dulce Ok Y quede picocito y dulce Ay, delicioso Después de cocerlos Hay que limpiarlos muy bien Y quitarles las venas Y las semillitas para que no piquen Aquí yo ya tengo unos limpios Completamente limpios Ok, podemos ver cómo es la textura Está aguadita Está aguadita Podemos verlo Pero con consistencia Pero con consistencia Aquí estamos en esta cámara Papitas Ese es tuyo Así es Perfecto Están desvenados perfectamente Y desemillados Muy bien Ok Entonces vamos a poner queso crema Muy bien Queso roquefort Y nuez picada A mí me gustan mucho las texturas Dentro del platillo Entonces por eso me gusta la nuez picada Que la lengua se tropiece Cuando de repente alguna cosita Exactamente, encuentre cositas Eso me gusta Me gusta la idea Entonces aquí un poquito Del gusto de la gente Qué tan fuerte les puede gustar El queso roquefort El relleno Si quieren más Entonces ahí le van midiendo Con un poquito más de queso Un poquito menos de queso Más nuez Al gusto del comensal Queso crema No necesita sal Oye, que lindo que lo estás compartiendo Una de tus recetas De tu restaurante La verdad, mil gracias La verdad Es una de las que más éxito tiene Allí en Terré Muchísimas gracias La verdad Y gusta mucho ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos en Atlixco Yo soy 132 Esquina Campeche En la colonia Condesa ¿Eres 132? Yo soy 133 entonces Y aquí tenemos aceite Humiando No se espante Está humiando bastante aceite Y acá tenemos ya Este hirviendo Jitomatitos Con un ajo Con un ajo italiano ¿Italiano? El ajo italiano no es tan fuerte ¿Dónde lo conseguiste? En el mercado Tenemos un muy buen proveedor Híjole, yo lo traje a San Juan Y en San Juan lo encontré Ya estaban como muy feos Como que es por época también Es por época Sí, sí, sí Ahorita no están tan buenos Sí Y a mí me fue lo que me pasó Un ajo puede ser el ajo de la casa Exactamente Exactamente Dos, tres ajitos de los normales Y un trozo de cebolla Cebollito Este jitomate Se muele todo esto Aquí yo ya tengo el caldillo La magia de la televisión Ya tenemos un caldillo Lo dejamos reducir un poquito Ya que lo licuamos Le ponemos sal Un poco de pimienta Y dejamos reducir Para que quede Más o menos espesito Ok Muy rico Ok, perfecto Como el que hacemos en casa Como el que hacemos en casa Para cualquier sopita Esto ya es tu relleno Esto ya está el relleno Vamos Ok, con la mano Tú lo haces con la mano Con la mano Perfecto No hay nada mejor Que la mano en la cocina Sí, hay que lavarse las manos Y meterle la energía de uno Ok Y más ahora que se va a hacer hoy Con mucho amor Con mucho amor, ¿verdad? Entonces rellenarlo bien Y ponerlo un poquito Como si fuera un tabaco Si estuviéramos haciendo Un cigarrito Muy bien Que quede bien Y aquí estoy poniendo aceite Ponemos otro Exactamente Ahorita ese aceite Ya está un poquito Más caliente de lo normal ¿Quieres que te lo baje? Traten en casa Traten en casa De que esté muy caliente Pero que no ahume Porque si no Va a quemar la pasta a filo Exactamente Uuuuuh Que se vaya Que se vaya Ya lo estoy Estoy bajando la temperatura Si tenemos un termómetro ¿Te parece una bien? Una temperatura de 350 grados Fahrenheit 186 centíos Porque yo les he dicho A las señoras Que nos ven en casa Que compren sus termómetros Que son muy importantes Ok Y ahora vamos a Envolvernos De aquí corazón Por favor Te voy a poner De este lado Porque se quedó De este lado Y cortamos La pasta a filo Yo ya la traigo aquí cortada La pasta a fila La podemos encontrar Que te interrumpa Gerardo La podemos encontrar En una tienda Que se llama El Emish Que está ubicada Por ejemplo A que yo voy muy seguido Está ubicada ahí En Comercial Mexicana San Jerónimo Ahí están Esta tienda Emish Las vende Y a muy buen precio Si En cual super has encontrado Dile por favor En superama En superama En superama Pasta a filo Pasta a filo En superama Nunca lo había yo pensado Que superama la tuya Pero que bueno Que la tienen Porque es una de las Así que es una pasta Muy a gustito Muy divertida De trabajar con ella Y se puede envolver Cualquier cosa Que uno tenga en casa Unas empanaditas Si te quedó el reino Del día anterior Las puedes envolver Perfectamente Se puede hacer un strudel Se puede hacer algo dulcecito Salado Fuerte Y es lo que me gusta De la pasta a filo Es una pasta muy árabe Exacto Muy muy La gusta mucho Huevo nada más Vamos a ponerle Huevo Un poquito mezclado La yema y la clara Muy bien Para pegarlo En nuestro chile Ok Es un rectángulo Muy fácil De hacer la receta De hoy del chef Gerardo Exactamente Se ve complicado Pero no lo es Miren Es importante Que vayamos viendo Los pasos Como lo va haciendo Así Primero la puntita Doblamos la puntita Y les vamos dando vuelta Vuelta La televisión pone nerviosa No te preocupes Aquí si la regamos No pasa Nada Todo tiene Es que si pasa Cuando llegue el rabito Gerardo Lo que pasa es que La cocina Es que la regamos Y aquí también De repente Como estamos Así que en vivo La podemos regar De repente Y no pasa Absolutamente nada Y ya queda Nuestro chilito Muy bien Ok Vamos a envolver El otro Exacto Este lo vamos a dejar secar O no Este no Se puede Así se puede Reír Inmediatamente Quiero que lo vean Es como un fantasma Quedó perfectamente Bien envuelto Si es necesario Si quedó algún huequito Se puede poner Otra capa de pasta filo Porque es muy delgadita Si Es muy complicado Trabajar Y les recomiendo mucho Que la otra pasta de filo Que no estén usando Le pongan un trapito Húmedo encima Para que no se les vaya a secar Porque se seca rapidísimo Con el medio ambiente Entonces La envolvemos Aquí le ponemos Un poquito más de huevo Para que pegue Perfecto ¿Listo? Y listo Ya está Ok Ok Y ahora si llega el momento Esperado por todos Que lo vamos a freír Mmm Y si quieres Yo te retiro todo esto de aquí Perfecto En lo que se enfríen En lo que se enfríen Para que tú hagas la presentación final Entonces Muy sencillo Dicen que no hay Este Químicamente comida afrodisiaca ¿Verdad que no? Yo creo que olores Sabores Eso prende Eso Todo está aquí En el corazón Todo está aquí también En el corazón La presentación Tiene que ser también Muy linda el día de hoy De todos los platillos Que hagan Para su pareja Para los amigos Los que no tienen pareja De la vista nace el amor Que huela rico Que sepa rico Que le inviten a cenar Hoy la verdad Una de esas recetas Así de fáciles Sencillitas La verdad Vale la pena Aquí ya los tenemos fritos Aquí los tenemos fritos Y ya estoy a punto de salir Lo que estamos aquí friendo Pongo primero este Que está más bonito Este acá Así es verdad Se ve muy rápido Así es Uy me pareció maravilloso Freír la filo Nosotros usamos mucho En terre Este La verdolaga Es una hierba mexicana Completamente Un quelite Muy bien Esto lo usamos Tanto para cocinarla Como para decorar Entonces usamos un Jitomate cherry Le hacemos un cuadrito Aquí para hacerle un hoyito Metemos Eso es verdolaga Verdolaga Exactamente Verdolaga fresca Lo ponemos Y un aceite de balsámico Ah ese lo encontramos En cualquier super En cualquier super Y la verdad Vale la pena tenerlo Y le damos nada más Un toquecín Para darle otro color Y ya está Ay que bonito Está ese platillo Está lindo Y bueno fácil de hacer Ya lo vio No se complicó mucho Los ingredientes Los podemos encontrar Rapidísimo En el super Ya le dimos Todos los tips De donde encontrarlos Así es Y si usted quiere Ganarse una cena El día de hoy Con mi amigo El chef Gerardo ¿Qué vamos a decirles Que hagan? Que llamen por teléfono Que llamen por teléfono Que llamen por teléfono Mira ya está Cristian llamando Este ¿A dónde van a llamar Por teléfono? Este Aquí a la 51-28 30-92 30-92 En este momento Y nos diga El nombre completo Del chef Y el restaurante Y el nombre del restaurante Y donde está ubicado Porque ya lo dijo Lo dijo rapidito Pero dijo Donde está ubicado Dijo hasta un número Muy chistoso Este Entonces ya lo saben Entonces usted quiere ganarse Esta cena tiene que decir Todos estos datos El nombre del chef completo El nombre del restaurante completo Y Y la dirección Es una cena para dos personas Para hoy en la noche Muchísimas gracias Incluye botella de vino Incluye botella de vino Oye Incluye Muchísimas gracias Gerardo Eso fue tan delicioso Y bueno Yo lo quiero probar Y miren lo que voy a tener que hacer Ok Vamos a hacer esto Híjole mano Sí Así Ah ya no decís el plato Pero miren No importa Gerardo Muchísimas gracias Quiero darte un beso Feliz día del amor y la amistad Igualmente Y bueno Miren lo que tengo que hacer Pero vamos a hacer un corte comercial Y regresando voy a preparar Unos deliciosos camarones Con salsa de limón Y rado no picante ¿Qué tal que preparemos Unos deliciosos souffles De gran manera Fríos Fáciles de hacer Sencillitos Para ahorita en la noche ¿Qué les parece? Ahorita venimos Y bueno Voy a hacer unos deliciosos souffles Que realmente El souffle Es un Es uno de los postres Más delicados que hay El postre se considera Que El Comensal Espera Al souffle No el souffle Espera Porque muchas veces Los souffle Se han preparado Y el souffle Es de tiempo Se tiene que preparar En ese instante Pero para simplificarles la vida Yo estoy empezando a hacer Un souffle De gran manier Que estoy agregando azúcar A mis yemas Gran manier Es un licor de naranja Es muy francés Al igual que los souffles Voy a agregarlo Gran manier ¿Cuántas yemas manier? ¿Cuántas yemas? Solo aproximadamente Unas cinco yemas Corazón Cinco yemas Cinco yemas Cinco yemas Y lo voy a seguir aquí Batiendo durante un ratito Y es un souffle frío Lo voy a congelar Y lo voy a servir frío No es un souffle caliente Como estamos acostumbrados A ver los souffles Pero lo voy a acompañar También por un Una salsa de chocolate Que estoy aquí ya Calentando crema Con alto contenido en grasa Les voy a decir la marca Porque mucha gente Me ha preguntado Que cuál es la diferencia La crema ácida Para este tipo de salsas No nos funciona Entonces hay que comprar Una salsa que está Con alto contenido en grasa Y es de la marca Lincoln De verdad vale la pena Si lo vamos a hacer ¿Ok? Vamos a agregar Esta chocolate acá Porque yo no puedo Dejar de batir esto Porque tengo huevos Las yemas se me pueden Espesar, espesar Y no quiero Que se me vayan A cocer Entonces no puedo Dejar de mover Por ningún motivo Ahí está ¿Ok? Exacto Ya lo estás moviendo Muy bien Sí, se está derritiendo Rápido Perfecto La crema estaba caliente Por supuesto Aquí por tiempos de televisión Usted sabe Nosotros apresuramos Algunos de los pasos Y ya la tenemos ahí Ya nuestra salsa de chocolate Y luego la vamos a poner En una pipeta Y yo necesito ramequins Ramequins es el molde Exactamente para el soufflé Y son estos moldes Que usted ha visto siempre Donde tengo yo mis ingredientes Solo que ahora Les pusimos un recubrimiento De papel aluminio Que lo doblamos varias veces Y lo pegamos con un diurex Me estaban preguntando Que si no tiene nada que ver El diurex No, porque va a entrar Al congelador Entonces no pasa nada ¿Ok? Aquí voy a estar un ratito Por aproximadamente unos 10 minutitos A que tenga consistencia ¿Eso ya está listo? ¿Ya estamos haciendo? Y esto es lo que iba para allá Exactamente Que ya lo tenemos listo Pero no hay que dejar Hacer los pasos Porque luego la señora Nos dice Manny dejaste de hacer Algún paso Exactamente Entonces aquí estamos Haciéndolo ¿Ok? Entonces aquí seguimos Y batimos Y batimos durante Aproximadamente unos 10 minutos ¿Ok? Yo por supuesto Ya tengo una hecha Del otro lado del estudio Pero Olga Zana Nos tiene que invitar A algún lado Si mi niña Fíjate que hoy Pues para el 14 de febrero Ok Que me ocurrió ir a hacer Una nota A unos jondois Donde ¿Unos qué? Jondois ¿Jondois? Jondois de esos de pan con salchicha Hot dogs Eso Hot dogs Ok, muy bien Jondois Entonces Hot Con Hot Hot Dogs Hot dogs Eso Muy bien We are learning English Jondois 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 Fíjate que es un lugar De Héctor Se llama el chamaco Tiene 17 sabores De hot dogs Oh, muy bien Muy bien Y te mandó Me dijo que todos Chavos tienen un descuento Todos los que vayan Te mandó un botón De ahí de su negocio Para que lo gusten Y otro para Majo Muy bien Yo amo Dogos 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 Y como es Día del Amor Y la amistad me acompañó Mi primo Lindio Brian Ah, muy bien Estuvo él ahí conmigo Vino de Estados Unidos Y me acompañó Ah, muy bien Tú sabes que en Estados Unidos Hay un lugar que se llama Pinks en Los Ángeles Donde son los más famosos Hot dogs de todo el mundo Se llama Pinks Está en la calle Si no me recuerdo Está en la Ciénega No, no está en la Ciénega Creo que está en Fairbank Está ahí Y donde van Donde puedes encontrar A todas las celebridades Ahí Formaditas Y es un lugar chiquitito Atendido por latinos Ah, qué bien Lo cual me encanta Y la verdad son unos hot dogs Sensacionales Y lo más curioso Es que te lo sirven Con unos refrescos De Que se los hacen Exclusivamente a ellos Y estos son De los años 50 Refresco embotellado Refresco embotellado En una botella de cristal Y la verdad Es en Los Ángeles, California Pero bueno No importa Vamos a ir Ahora que ya ves Que quieren medio El programa por allá Exactamente Tienen que sacar el programa Y te acuerdas De un restaurante La Vaca Negra Que te hacían un hot dog De 20 centímetros Exacto ¿Por qué no harán esas cosas ya? Yo no entiendo la verdad Por qué no lo hacemos Y te digo nada más Una anécdota Como yo vivía en Veracruz Cuando venía a México Por el frío Los labios se me resecaban Y me salían Hasta costrita Pero yo quería ir Por mi hot dog Y no me lo podía comer Porque no podía abrir Mi vida Qué chistoso Bueno pues vamos a ver Este reportamos De Olga Zana Con los hot dogs Con los hot dogs De la ciudad de la ciudad de México Exactamente Y cuáles te dije ¿Qué eran? Pues me dijiste A dog dogs ¿A dónde están dog dogs? ¡Ay! Ya llegamos a dog dogs ¿Cómo se dice en inglés? ¿Tú qué vienes de allá? Hot dogs Hot dogs Pronuncia bien Olga Zana Hot dogs Ay no sabes Es bien culto Brian Ahorita te vamos a enseñar Vamos a ver Vénganse Vámonos Él es Héctor Él es Héctor Y quería conmigo Hace mucho Me decía Ven que mi hot dog Es el mejor Nunca me hizo caso Porque yo empecé Con un carrito De hot dogs Ah pero No importa Ya nomás Pero Edob Y ahora sí Primo Primo Condinado Nos van a salir Ahora sí Aquí se pueden servir Con la cuchara grande ¿Qué les parece Si nos va diciendo Qué tipos de hot dogs Tiene Tenemos 13 variedades Desde el tradicional Que lleva mayonesa Y es este Como comúnmente Lo conocemos El hot dogs Normal En vez de mayonesa Le podemos poner Guacamole o queso O chorizo frijoles Y guacamole O carne molida Frijoles y queso Tengo uno En el cual lleva Este mortadela Queso amarillo Y jamón Con eso Envolvemos la salchicha Y encima le ponemos Guacamole y champiñón Tengo uno Que lleva carne al pastor Y guacamole Carne al pastor Tengo No te creo No te creo Bueno Tengo uno Tengo uno que lleva chorizo Frijoles Carne molida Y un aderezo De queso con chipotle Todo eso Todo eso Un solo hot dogs Lleva todo eso Uno nomás Lleva todo eso Todo todo En uno cambiamos La salchicha normal Por salchicha para asar En uno cambio La salchicha normal Por chorizo argentino Tengo tres nuevos Para la gente Que es vegetariana Tenemos uno Que en vez de salchicha Le ponemos un rollo De queso con champiñón Tengo uno nuevo Que lleva carne arrachera Y para las personas Que son amantes De las hamburguesas Tenemos el nuevo Dogo Burger Todos los que vengan De Cocinemos Juntos Porque hay que sacarle La promoción ¿Qué promoción Nos vas a dar? Pues el que diga Que viene de parte De ustedes El programa De Cocinemos Juntos Con la compra De su paquete Las papas van de regalo ¡Órale! Las papas de regalo Vénganse Bueno pues ya saben Ubicarlos ¿Cómo se llama aquí? Dogos Dogs Y estamos en la colonia Aéreas de Churubusco Entre Sur 103 Y Sur 73A Calle Atanasio Gesarabia Yo ahora sí Manny Aquí voy a tener A mi primo De pues como se dice De colado En algunas motos Porque pues me cae re bien El canico Oye la buscando novia Allá nótense Adiós Adiós Estamos de regreso Y después de 10 minutos Aproximadamente Las yemas Tuvieron esta consistencia Que podemos ver Y yo necesito Combinarlos Con mi crema batida Que ya también tengo Aquí a mi lado izquierdo Que la tiene Olga Sana La crema batida Lo único que hice fue Integrarle aire Batir y batir Hasta que tuviera esta consistencia Pero ahora Como sigue caliente Tengo que enfriarla Y la forma más rápida De enfriarla Es ponerla En un agua de hielo Tiene que estar Completamente fría Porque si la pongo yo caliente ¿Qué creen? Me va a bajar Lo que yo hice De integrarle aire A mi crema Entonces necesitamos Batir a por un Cuantos minutitos más Muy bueno tu reportaje Perdón que esté con esto Corazón Sí Regresé con esto Porque quería decirles Pero muy bueno Me encantan los codos También sería Estos hijos preferidos Oye ¿Qué crees Manny? Que a donde voy Luego me preguntan Por Paco Muñoz Te preguntan por Paco Muñoz Y Paco Muñoz ¿Cómo se ha ido? Bien, bien Que ya lo quieren conocer Yo pues yo también ¿Verdad? Que tú tampoco lo conoces A Paco Muñoz Yo tampoco lo conoce Bueno Vamos a agregar Por acá Corazón A ver, pásamelo Y ahora vamos a mezclar Sí, Corazón, por favor Vamos a mezclar Nuestras yemas Con azúcar Y Gran maní Lo vamos a agregar Con las crema Con la crema Mi primer paso Es poner tantita crema Aquí Para aflojar Aflojamos Tiene una consistencia Ya más espesa ¿Esto también ya me lo llevo? Sí, por favor Si no es mucha la molestia Ay, ay, ay Y ahora sí Con movimientos envolventes Este es un medio batidor de globo Este me sirve perfectamente Para hacerlo Pero a mí siempre me gusta más Que usted lo tenga en casa Como lo que tenemos en casa Es una espátula Y empezamos a agregar Las yemas Y empezamos a Envolver Es muy importante Hacer este paso Porque usted no envuelve El aire Que integramos a la crema batida Se baja rapidísimo Fíjate nada Si usted no sabe envolver Lo único que usted debe hacer Es cortar Y cortar Ahí está Esto está muy dulce Le agregamos mucha azúcar De gran manera Es un licor de naranja Muy dulce Y lo vamos a emparejar un poco El sabor Con la crema batida Es crema batida No es crema chantilly Recordemos que la crema chantilly Es crema batida Con azúcar glas Y la crema batida Lo único que hicimos Es batir pura crema De la marca Lincoln Muy bien Hasta obtener picos suaves Y como dijo ya Que el destripador Mi niña Por partes Porque vi que no lo pusiste Todo completo No lo vi No, claro Por partecitas Exactamente La comparación fue buenísima Así dijo el Jack El destripador Vámonos por partes Vámonos por partes Como pa' qué correr Sí, pues pa' qué Y me di cuenta Tú no lo pusiste todo enseguida No, si lo pones de golpe Porque mira La consistencia que queríamos tener Es esta Muy bien Y se logró Y se logró Parte por parte Y no voy a dejar Absolutamente nada Para eso tengo La miserable Ahí está Los mix Ahora Lo que me quedó aquí Es lo que salpicó Del huevito Que estuve batiendo Ya me lo puedo retirar Ya, corazón Tente, déjalo Este también Y lo puedes probar Sí, se me antoja Ahorita en un pancito Exacto Ahora necesitamos un cucharón Aquí tienen mis chavos Y ahora sí Ya tenemos preparados Nuestros ramekins Por eso es muy importante Tener todos Nuestros mix en plas listos Tener todos los ingredientes Que pedimos Y los moldes También previamente preparados No quiero ahorita Perder ni un momento Porque estoy integrando Nada más aire Con cuidado Y ahora sí Lo voy a llenar Hasta arriba Que pase todo Exactamente Para eso es El papel aluminio Y ahora va a aparecer Un soufflé De mentiritas Se va al congelador Y va a ser de veritas Y va a ser de veritas Ya frito ¿Qué tal? Uy, la lucha Se va al congelador Por aproximadamente Dos horas Aquí podemos enderezarlo Para que no se nos vaya No lo vence No lo vence No lo vence No lo vence Vámonos Y ahora sí se va a ir Y lo vamos a tener listo En aproximadamente Dos horas Más o menos Yo les recomiendo Hacerlo ahorita En la mañanita O a la comida Para que la hora De la cena Esté listo Voy a un corte comercial Y regresando Voy a preparar Unos camarones En salsa de limón Con una salsa De robano picante Deliciosos Muy fáciles de hacer Muy para hoy en la noche Vámonos ¡Bravo! Se van al congelador Por aproximadamente Dos a ocho horas De preferencia Y voy a hacer Unos deliciosos camarones Pochados en vino blanco Con una salsa De robano picante ¡Estamos de acuerdo! ¿Y qué tal preparar Unos camarones Con salsa de limón Y robano picante Y aquí ya tengo Y yo hirviendo Vino blanco Y agua Voy a poner Unas hojas De laurel Dos hojas De laurel Y pimienta gorda Pimienta sal De ahí Bien Tantita sal Y voy a poner Limón Unas gotas De limón De limón Ok Limonzote Limonzote Sí Un limón Medio limón Y ahora Tengo unos camarones Deliciosos Que yo les quité Ya el caparazón Y vuelvo a repetir No es cáscara Para la gente Porque mucha gente Quitan la cáscara Los camarones No tienen cáscara Tienen su caparazón Y el caparazón Para escogerlo Necesitamos que esté firme Que no huela a nada Que no huela Es la cantidad Es la cantidad de unidades Que caben en una libra Eso lo inventaron Los americanos Entonces U8 Significa que hay Ocho unidades De este camarón Por medio kilo Ah Entonces hay 16 Por un kilo Ah muy bien Y es corte mariposa Y es corte mariposa Corazón Ay holgazana Muy bien Corte butterfly Oh 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 Muy bien 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 No 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 You are very nice Very nice Very nice Ay te acuerdas de alguna canción De Fine 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 Very good Very good Esa Fine 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 Very good Very good Very good Pero que lo oyas en la mañana Y la traes todo el día Caray Oye pero yo te voy a contar Que pensé Que una canción La de esas De los De un postre Que vendían bubulubos O alguna No 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 era La usaban de jingle Para un comercial Para estas paletas heladas Que las venden en los semáforos Ay claro Y yo la saqué de ahí Un día que la oí Y de repente un día la oigo En una canción Le digo Ay pues es el jingle Y le digo No mamá Esa es una canción Pero bueno Ya sabe que la mamá Sube un poco y se diga Fine 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 Very good Very good Very good Bueno vamos a pochar Que significa pochar Vamos a sumergir Un alimento En esta agua Que está hirviendo Muy bien Y los camarones No van a necesitar Mucho tiempo de cocción Yo las voy a poner unos cuatro Porque vamos a hacer Dos copitas Y voy a usar mayonesa Fíjese muy bien Mayonesa Fui al super a comprar Horse radish Es una salsa de rábaro picante Que la venden en el super Y que combina perfectamente Con todos los mariscos La voy a comprar Para esta ocasión Para hacer esta salsa Pues esta salsa La puedo usar para cualquier pescado No nada más para esto Por favor Porque cuando les digo Compren una salsa Me dicen Ay mani Pero luego me queda No esta salsa Esta salsa que estoy haciendo En este momento La puedo hacer Con unos filetitos de pescado Empanizado Sin empanizar Para unos pescaditos Bien frititos Muy bien Lo podemos ocupar ¿Cómo se llama horse radish? Horse radish Horse Como horse de caballo Y radish de rábano Ahora Horse radish Ok Oh my god Ahora necesitamos Ralladura de limón Suficiente Y cebollín Ya somos bilingües Manny No, no, no Bueno Somos unas expertas Esta es mi salsa Pero les voy a contar Un pequeño secreto Que voy a hacer Quiero ver ¿Cómo van mis camarones? Ahí están ya casi Ya casi están Los voy a voltear Una volteadita Me gustan Me gustan los camarones Cuando son así ¿Sabes? Cuando los camarones Me los ponen muy Con muchos ingredientes Siento que no vale mucho La pena Por ejemplo Hay gente que de repente Los empaniza en coco Con una salsa de mango Yo esas recetas Quiero hacerlas a un lado Les doy si porque Se pierde mucho sabor Del camarón Y sobresale El sabor de los camarones Y del mango Ya queda dulce Exactamente Entonces se pierde mucho sabor Por eso hay que hablar Hay que ver las recetas Y hay que verlas Y hacerlas detalladamente Para que no se pierdan Esos sabores O sea que si es sabor de camarón Que sepa camarón Con tantita salsa Y si vamos a comer langosta Que sepa langosta O vamos a comer carne Que sepa carne Con un caldillo Ningún exceso Exactamente Bueno ahora necesitamos Exactamente corazón Aquí está Agua de hielos Es muy importante Para parar la recocción Ya la paramos En este momento Muy bien Ahí está Ahí está Voy a poner otra vez Los cuatro de una vez Para mis presentaciones finales Ahí está Estamos listas Ahora De esta agua Que tengo aquí Voy a tomar tantita Porque pues aquí Tengo el sabor Del camarón Del laurel Del limón Y voy a poner tantita Nada más En mi salsa Vamos a sazonar Con tantita sal Muy bien Y pimienta Y viene el pimentero Sale el artista Ya A mí me da Me gusta que salga El artista Me gusta A mí me da miedo Que te vayas a hernear Sí verdad Pero mira nada más Ahora Estamos listas Con la receta Ya están fríos Los camarón Vamos a necesitar Una copa de martini Ándale bien Para hoy en la noche Miren que linda La presentación Ay yo me voy a presentar En el bucanero Playa y Cacos Y Playa Azul Ahí voy a estar Muy bien Que bueno que lo dices Ocho de la noche Exacto Ahora vamos a poner Los camarones En una toallita De papel absorbente Y los secamos Perfectamente A ver te retiro Mientras esto Están secos Ahora Anda Vamos a decorar Y no te hicieron chiquitos No te hicieron chiquitos Por eso los compramos U8 U8 que caben menos En el kilo Porque son más grandes Camarón Quédate ahí carambas Es Sergio el bailado Exactamente Otro camarón Ese camarón Ahí quédate Ahí estás Y el otro Ahí estamos Bueno Mira que bonita copa Tan elegante Tantito cebollín Que rico Y voilà Que tal Una receta deliciosa Para hoy 14 de febrero Que la verdad Vale la pena Pasarse un ratito En la cocina Y consentir al ser amado La verdad vale la pena Tómese su tiempo Usted también Consciéndese Que se ponga Muy bonita Muy guapa Arréglese No importa Si se peleó en la mañana O discutió Pero la verdad Póngase guapa Es también una celebración Para usted al final de cuentas Y de verdad Si uno se quiere Podemos querer a los demás Claro Porque eso es importante Yo ya hay que querernos Yo ya hay que querernos Y hay que apapacharnos Así es Ahorita son como 12.45 12.47 Más o menos Vamos a ponernos guapas Póngase linda Póngase un bonito vestido Claro Apapachese Dígase el día de hoy Que es la mejor Y la más bonita del mundo Y salga a este mundo A conquistarlo Eso Que bonito Bravo Es que hijo Se nos olvidan tantas cosas Olga Zana Se nos olvida Con la vida diaria Con la vida diaria Y de verdad Hay muchas señoras Que de repente nos ven Y dicen Ay Manny Muchísimas gracias Porque gracias a ti Oye como el niñito De 15 años Que quiero mandarle un beso No me recuerdo El nombre del niño Pero el niño Fíjense lo que es la vida Y lo que es Ser una persona como yo Que estoy en un programa Que realmente Un programa de cocina Ha hecho algunas cosas Buenas Y buena labor Una labor social Muy bonita Este chiquito No le entraba a la escuela No le iba bien en la escuela Decidió dejar la escuela Tiene 15 años ¿Verdad Mónica? El niñito Y el resto Que están entrando en depresiones Porque yo la verdad Afortunadamente Creo que nunca he estado En una depresión Es muy feo Yo creo que ser espantoso Pero no es posible Que niños Los tengan a los 15 años O sea eso es increíble Eso es increíble No lo puedo concibir Pero bueno Este niño Dijo que tenía ya Detectada una depresión Y no iba a la escuela Y se la pasaba Viendo a Tel Un día nos descubrió Ni 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 estudiaba Ni trabajaba Exactamente Y este niño decidió Pues prender la televisión Y un día nos encontró Un día nos encontró ¿Y luego? Y nos empezó a ver Nos empezó a ver Le empezó a gustar el programa Y luego Le empezó a gustar la cocina ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Está estudiando Licenciatura en Gastronomía ¡Ay qué bonito! Y quiero localizarte Si me estás viendo Espero que ya estés estudiando Y que no me veas Por supuesto De la noche Haciendo tareas O que veas en la madrugada Y la verdad sería un placer Que vinieras Y cocineras algo conmigo Estás muy invitado Quienes que me consigan su nombre Por favor Porque la verdad Ese tipo de gente Es la que La verdad Nos hacen el programa Ahora sí voy a volver a toser Voy a poder ver don a secar mis camarones Y a preparar mi otra copa Porque es la presentación final De todos los platillos Que preparamos el día de hoy Ahora regresamos No se vaya porque es la presentación final De los platillos que hicimos el día de hoy ¿Y qué cree? Estamos a punto de terminar el programa Así que está muy triste la situación ¿O te regresamos? Él es Paris Estamos de regreso Y bueno La sopa lo único que hicimos Cuando estaba ya perfectamente cocida La licuamos Sazonamos Ya está lista Y la presentación final Está muy linda Ay, Manny, qué bonito Ay, Dios Punto final Qué bonito Ay, ya se me corrió mi corazón Pero bueno Me quedó lindo Está caliente la sopa Y bueno El día de hoy presentamos Estas cuatro presentaciones Hicimos un soufflé delicioso Hicimos estos deliciosos chiles Chipotles mecos Rellenos de quesito Que hizo Gerardo Y la presentación De nuestros camarones Con esta salsa de limón Y de hot rice La verdad está espectacular Y la sopa de betabel Qué bueno Es una delicia Y la verdad Muchísimas gracias Y bueno No podría faltar El pastel ¡Pastel! ¡Venga! ¡Venga mi pastel! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! Miren el pastel Unos deliciosos Tiguinos ¡Gracias! ¡Que le sobe! ¡Que le sobe! ¡Que le sobe! ¡El deseo! ¡El deseo! ¡El deseo! ¡El deseo! ¡Que le sobe! Píjalo por favor Por favor Por favor Por favor Ok, muy bien Ya Sopla ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Yo tengo que ir Cuídese mucho Tengo un excelente Excelente día Y bueno Tengo un hermoso día De San Valentín Cuídese mucho Nos vemos mañana Porque es un día Muy especial Cuídese mucho Y que tal que mañana chicos Cocinemos juntos Gracias Gerardo Gracias por ver el día ¡Gracias!